Y nos da notas a cerezas, a nanche, un dolor a guayaba, a cierto dolor a melaza, tiene cuerpo y consistencia, hacienda San Felipe, cómprenlo, aquí su amigo Bochef Santoro, una catita de café, saludos banda cuense, la máquina que ven acá, vamos a sacar una extracción de espressus para ver el color cuerpo y crema y a ver que tal nos da, nos recomendaron probar la pena, es un producto cordobés, cómprenlo, café San Felipe, es muy bueno, saludos. Compren en grano. Pues mira, acá dice edición limitada, 206 familia, Sierra de Córdoba, 1600 nivel del mar. ¿1600? Ajá, acá dice que es mezcla de variedades, pero la chica me dijo que era arábiga, proceso natural, una libra, San Felipe, y también un poquito a nanche, mira esos cítricos, si el primero me dio suavemente a cerezas, pero ya el segundo tono a guayaba y ahorita sentí un poquito a nanche, está caliente todavía, ya pues sé por qué es café, no, pero está muy bueno, me gustó, muy bueno, muy bueno, vale la pena, comprar. Gracias. 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 Gracias.